A diferencia de nosotros, el día de un animal no suele empezar a una hora fija, pero aún tienen que realizar tareas diarias básicas, como descansar, huir de los depredadores, especialmente buscar comida. El momento de la alimentación es el más emocionante del día, porque a partir de aquí se produce una situación confusa e interesante. Los leopardos de las nieves se lesionan mientras cazan y ¿qué sucede después? La caza se ha convertido en un instinto natural de los carnívoros. También aprenden de sus padres la técnica de la caza cuando son inmaduros. Con animales sin experiencia, los errores son inevitables, pero incluso los veteranos cometen errores a veces. El costo de ese error puede ser a veces muy alto. El cadáver de un animal ya se ha desgarrado en el frío suelo. Es el producto y el éxito de un leopardo de las nieves después de la caza. Fácilmente podemos ver a esta presa de casi tres veces el tamaño de un leopardo. Quizás por eso la herida del leopardo de las nieves fue peor. Si la caza se considera una profesión, entonces se puede decir que el leopardo de las nieves se ha encontrado con un accidente laboral bastante grave. Cansado y deprimido, eso es lo que vemos en el rostro del leopardo de las nieves. Tal vez se lesionó mientras cazaba presas grandes o tuvo un accidente inesperado. En este punto, el depredador parece ser un auténtico gato perezoso. Yacía rodando, deslizándose de un lado a otro. Se recuperará rápidamente el depredador para continuar el próximo viaje de búsqueda de alimento. Los leopardos de las nieves viven principalmente en las montañas del centro y sur de Asia. Han evolucionado para vivir en algunas de las condiciones más extremas de la tierra. El espeso plumaje blanco grisáceo salpicado de grandes rocetas negras combina a la perfección con las escarpadas y rocosas montañas de Asia. Debido a su increíble camuflaje natural, que los hace casi invisibles en su entorno, a menudo se hace referencia a los leopardos de las nieves como el fantasma de las montañas. El leopardo de las nieves es uno de los animales del libro rojo del mundo. Los científicos estiman que hoy en día hay menos de 6.500 leopardos de las nieves viviendo en libertad. Por lo tanto, necesitan recibir una estricta atención y conservación para evitar su extinción. Se encontró un leopardo de las nieves herido y los residentes se comunicaron de inmediato con el equipo de rescate. Este leopardo de las nieves fue luego trasladado a la estación de rescate y los médicos lo cuidaron muy bien hasta que estuvo lo suficientemente fuerte como para devolverlo a la naturaleza. Los leopardos de las nieves están bien alimentados y se les revisa la salud todos los días. Gracias a eso, su condición ha mejorado mucho más que antes. La expansión de los asentamientos humanos, especialmente el pastoreo de ganado, ha aumentado el conflicto entre humanos y animales. Los pastores a veces matan a los leopardos de las nieves para disuadirlos o tomar represalias porque se comen a sus animales domésticos. La vida del leopardo también se ve amenazada por la caza furtiva debido a la demanda de partes del cuerpo del leopardo de las nieves como medicina tradicional china. Estos leopardos de las nieves parecen estar en grave declive. Como resultado, han perdido al menos 20% de sus individuos en dos décadas. Cada leopardo de las nieves perdido es una gran pérdida. El gobierno puede hacer que sus vidas estén mejor protegidas, pero nadie puede vigilar de cerca sus vidas en la naturaleza a tiempo completo. Hay casos de leopardos de las nieves que pierden la vida debido a factores objetivos que los guardianes no pueden controlar. Esas muertes son muy tristes. La pérdida del hábitat y la disminución de presas de mamíferos grandes del leopardo de las nieves también son factores que contribuyen a esta disminución. El cambio climático está aumentando la temperatura promedio de la tierra, incluida la de los leopardos, que los científicos creen que reducirá los hábitats alpinos y estimulará la competencia con los depredadores como leopardos, perros salvajes y tigres. Por estas razones, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza clasifica al leopardo de las nieves como vulnerable a la extinción. Este leopardo es un animal con una apariencia hermosa. Son más tímidos que sus primos leopardos. A los leopardos de las nieves les gusta vivir recluidos. Se dice que son bastante amables cuando no les gusta tocar a las personas. Se encuentran fácilmente en altas montañas, incluidos los Himalayas y Siberia en Rusia. Esta especie prefiere terrenos accidentados con afloramientos rocosos, donde las presas apenas pueden pasar. Por lo tanto, también necesitan un gran espacio habitable para poder moverse libremente. En general, el hábitat del leopardo de las nieves es más pacífico que el de otros animales salvajes, porque este lugar también tiene menos competencia que debajo del suelo. El aire en la montaña es muy fresco. El lugar vuelve a estar desierto, perfectamente adaptado a la personalidad de los leopardos de las nieves. Se alimentan principalmente de ovejas verdes tibetanas, liebres y pequeños animales. La sólida construcción del leopardo de las nieves les permite atravesar grandes pendientes con facilidad. Las dos patas traseras le dan al leopardo de las nieves la capacidad de saltar seis veces en la longitud de su cuerpo. Una cola larga mejora la agilidad y el equilibrio, y envuelve al leopardo de las nieves en reposo para protegerlo del frío. En las altas montañas con nive blanca todo el año, su pelaje les ayuda a camuflarse, desapareciendo como un fantasma. No hay tantos escondites en las montañas como en las llanuras, por lo que los leopardos de las nieves no pasan tanto tiempo sorprendiendo a sus presas como otros carnívoros. Persiguen a sus presas tan pronto como detectan un objetivo. El leopardo tampoco necesita acortar suavemente la distancia antes de atacar a su presa. Está listo para perseguir el objetivo, incluso a distancia. Las condiciones de vida en las montañas ciertamente no son las mismas que en el bosque, pero existen sus propios peligros. Los más típicos son los acantilados escarpados y las laderas empinadas que lamentablemente se caen, y solo morirán animales. Los leopardos de las nieves han sabido aprovechar esto para su casa. Persiguen y atraen a su presa al abismo. En este momento la presa perderá impulso y cara por el acantilado. Los leopardos de las nieves simplemente corren hacia el cadáver de su presa y disfrutan. Las montañas a las que los leopardos de las nieves llaman hogar son muy traicioneras y extremadamente frías en invierno. Pero estos gatos tienen algunas partes del cuerpo asombrosas que hacen que vivir en el área no sea gran cosa. Además del camuflaje, el pelaje suave y denso de leopardo de las nieves los ayuda a mantenerse calientes en el frío helado. Sus grandes patas actúan como raquetas de nieve, ayudando al gato a caminar en la nieve sin hundirse. Por la noche los gatos enrollan la cola alrededor de su cuerpo como una toalla caliente para mantenerse calientes y esconderse mientras duermen. Es ágil y bien equilibrado, pero los leopardos de las nieves a veces dejan escapar a sus presas. Parte de eso se debe a que cuando se encuentran en montañas empinadas, bajo la influencia de la gravedad de la tierra, se vuelve mucho más difícil sujetar a la presa. Los leopardos de las nieves descubrieron rápidamente su objetivo cuando escucharon sus pasos corriendo. Inmediatamente se puso en marcha para perseguirlo. La persecución fue rápida y emocionante porque los dos animales podían caer en cualquier momento debido al terreno. Aunque la presa fue capturada, pero debido a que era incierta, la presa se escapó fácilmente ante el arrepentimiento del leopardo de las nieves. Con una apariencia robusta y un pelaje más grueso que otros guepardos, el leopardo de las nieves es una criatura deslumbrante y una de las especies felinas más lindas. Todos los días viven una vida tranquila y pacífica, solos o posiblemente con sus parejas. Y a pesar de las tormentas de nieve ocasionales, para el leopardo de las nieves las altas montañas siguen siendo un hogar maravilloso. El video de hoy llega a su fin. Gracias por ver todos nuestros videos. ¿Qué tema quieres que exploremos? Por favor, comenta abajo. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir este video para apoyarnos. Adiós y nos vemos en los próximos videos.